muy bueno amigos cómo están estamos acá en un nuevo video más para el canal y hoy vamos a a jugar este juego llamado pro rally 2002 así que voy a cambiar una cosita bueno este juego está bastante bien por general vamos a ver si supera la prueba como siempre recuerden que estos dos retros review la cuarta o quinta pero ya pasamos un montón es la sexta retos review así que vamos al día cuando el reloj vamos a hacer algo de lo fácil un circuito no sé si se me va a dar bien con las cosas ahí está primero para que vean 206 hay un montón de vehículos la verdad está muy bien voy a elegir el toyota celica turbo o el toyota celica del año 2004 el año 1996 el gt4 si es muy lindo vehículo la verdad bien el juego es bueno vamos a verlo ahora porque no siempre sabemos si un juego bueno lo más bueno es que se puede poner cámara en primera persona y se excelente la verdad bueno perdón que tengo un mal manejo porque no estoy acostumbrado a manejar con las fiestas y eso por lo más con mando no tiene que ir ahí como también no va perfecto impecable no se pueden terminar el tramo no tiene caída va a 61 fps 59 60 o sea la la grafica va muy bien pero si estoy manejando así es que manejar con la flecha es un poco complicado ese con el stick es un poco complicado también manejar así que no me eche la culpa de esto hoy no estoy usando el mando porque el mando de la play 4 tiene mala configuración pero pues ahí les propone no tengo tanta sensibilidad así que perdona por mi manejo tan malo nada es broma no estoy manejando tan mal tampoco pero no es el mejor si eh bueno estoy mirando bien estoy yendo afuera bueno igualmente sigo dando primero así que no se que carajo pasa acá las gráficas son muy buenas la verdad ahí vamos a ponerlo ahí en tercera que lo veo mejor se ve bastante bien la verdad lo que pasa es que se me está haciendo un poco complicado manejar con las flechas y al manejar con las flechas yo les digo que no es muy buena pero en general está bastante bien no no tiene caídas fluido las gráficas son muy buenas la verdad así que no hay que dudar mucho de este juego bien ahí estoy buscando manejar mejor porque estoy viendo si la persona en primera persona a veces se me complica malos juegos de rally así que bien como de los árboles también tiene tiene bastante buena gráfica no sé que pasó acá atrás que las ruedas se puso un para atrás y bueno no no tiene nada bueno el auto tiene mal manejo también ojo no es que sea mal auto Pero no es el mejor manejo del mundo Chicos, o sea, no estoy manejando bien Porque estoy manejando con la flecha Y el mando tuviera buena configuración Y el mando se estuviera atrabando Como la otra vez en el de R Racing Revolution Se hubiera ido todo muy bien Pero no, no es así Bueno Conclusiones De este, bueno, gameplay medio medio Pero no está mal tampoco Vamos a ir Afuera unas cuantas veces Conclusiones Pro Rally 2002 ¿Supera la prueba? Sí, supera la prueba Es un buen juego Y bueno Sí, puede ser un buen juego No es malo Lo que pasa es que, bueno Si mi manejo fue un poquito malo hoy Es porque no estaba manejando con el mando Y segundo Así con la flechita y eso Se me hace un poco complicado Pero No me alejé tan mal después Así que no me he hecho la culpa ¿Sí? No es que sea malo en Rally Soy bueno Pero lo que pasa es que ha sido un mando O un volante Pero no No tengo ni volante Ni el mando ahora mismo Así que Estoy jugando así Pero no queda otro Conclusiones ¿Supera la prueba? Sí supera la prueba 60 FPS Por supuesto No va muy muy fluido Va excelente No hay ningún tipo de problema con este juego Lo que sí Como les digo Es un juego muy antiguo Y bueno Hay que tener en cuenta Que lo que sería Rally Cambió muchísimo Y cada juego se fue avanzando más Y fue teniendo diferentes Estilos de físicas Y demás Pero este juego Para ser de Gamecube Para ser de año 2012 Y por ser muy bien clasificado Para la versión de Gamecube Pero la versión de Playstation 2 Fue tirada al piso Con una puntuación tan baja Que dio asco Yo doy Que el juego está muy muy bien Opiniones personales ¿Supera la prueba? Sí supera la prueba Pero Pero Con Esto de De los controles De Táctiles Se me hace difícil Puede que hay algunos juegos No Algunos juegos sí Pero este Se me hace muy muy difícil Nos vemos en el juego Nos vemos en el siguiente video Denle like Compártanlo Nos vemos en la siguiente Y recuerden que GTA No voy a estar subiendo Porque ya saben como soy yo Yo GTA No voy a estar subiendo mucho Por el tema de la cuarentena Pero después voy a volver A subir trucos Y glitch Y toda esa mierda Pero estoy subiendo GTA Aunque sea alguna cosa Que tengo grabada ahí Que es grabada En algunos videos anteriores Para Por lo menos Ustedes que vean un poco Como es la cosa No es malo Subir GTA Yo sé que GTA Me da un 50% De lo que sería Visitas en el canal Pero La verdad es que No da para subir GTA Ahora Porque los trucos Son todos iguales Mayormente el de pasar coche Lo mismo Cuando algunas boludeces Entonces no es necesario Subir lo que yo ya Puedo subir otras personas Entonces Por eso me estoy dedicando A subir lo mío Mi propio contenido Una review especial De cada juego Y disfrutar Nada más Nos vemos en el siguiente video Denle like Compártanlo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!